En la pista azul, representando a los Estados Unidos Lee Kaifa Representando a Argentina Flavia Morbanti Árbitros Raíl Takimov de Rusia y Marcos Sulz de Alemania En la pista roja, representando a México Nathalie Michele Representando a Brasil Ana Virenzo En la pista amarilla, representando a Canadá En la pista amarilla, representando a Canadá En la pista verde, representando a Canadá Eleonor Harvey Referees Bogdan Gordinenko, Ukraine Abdusamey Arslan, Turkey Árbitros Bogdan Gordinenko de Ucrania Y Abdusamen Arlak de Burkia Defensas, please get ready for your battle Escriministas, prepare for the battle For the battle Armin Defensas, ¡Respas! 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 Por favor, comiencen el copal. Gracias. ¡Oga! ¡Zen! ¡Ale! ¡Oga! ¡Zen! ¡Ale! ¡Dale! ¡Ale! ¡Suscríbete! ¡No se levanten! ¡Abaja! ¡Vale! ¡Diene que ¡Vale! ¡Bravo! ¡Pres! ¡Viva, eh! ¡Salí! ¡Vale! ¡Yaaaaaah! ¡Gao! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Vale! ¡File! ¡Alto! ¡Gao! ¡V Fryk! ¡Va, va, va! ¡Vale! ¡Haci! ¡Gracias! ¡Vamos! Tiene que hacer dura la corta, ¿eh? No le perdone, ¿eh? ¡Vamos, vamos! ¡Ahí! Ese es el momento para cerrar. ¡Vamos! ¡Más exigencia en las piernas! ¡Vamos! 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 ¡No lo perdonen, por favor! ¡No lo perdonen! ¡No lo perdonen! ¡No lo perdonen! La ataca de Mentira trasera la contrarrep76! ¡La contrarrep76! ¡Venido! ¡Vamos! 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 Ya, yo campo... FIASTA que se puede, eh? Punto por punto. Nunca viro el marcador. ¡Nunca! ¡Vamos, vamos! Siempre estoy un punto. Siempre, siempre, siempre. Impresionando, tiroso, Satanás, lo da, para cerrar del juego para contraparar. ¡Vamos! ¡Vamos, la grabó! ¡Dale! ¡Gracias! ¡Dale! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Más firme, firme! ¡Más firme todavía! ¡Dale! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Oh! ¡Sí! ¡¡Dale! ¡Dale! ¡ ¡Dale! ¡Yaú! ¡¡Dale! ¡¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Gracias! 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 ¡Que vamos! ¡No más! ¡Gracias! ¡Oh, no! ¡Ale! ¡Hol de Banc! No, no. Siento la base. Tiene que sentirme la base todavía. Ahí está, ahí está. Ahí está. ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡No se desempeñen! ¡Jueguen! ¡Viva! 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 ¡Gracias!